Para Coltabaco es de vital importancia apostarle a la innovación. Por eso su centro agronómico ubicado en el municipio de Villanueva, departamento de Santander, a 330 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia, es hoy uno de los cuatro centros de investigación de Philip Morris Internacional en el mundo. Los otros tres centros agronómicos quedan en Pakistán, Turquía e Indonesia. En una extensión de cerca de tres hectáreas, divididas en seis lotes de experimentación, se desarrollan y validan proyectos de tecnología básica aplicada y se transfiere a ingenieros. En el Centro Agronómico de Coltabaco estamos enfocados a trabajar los tres pilares fundamentales, los cuales son cultivo, medio ambiente y la gente. Todos enfocados a la planeación, a la evaluación y al desarrollo de nuevas tecnologías que conduzcan al mejoramiento técnico del cultivo y a su vez a los rendimientos del tabaco. Los agricultores además son instruidos en temas de prevención de enfermedades del tabaco, reciben acompañamiento técnico durante el cultivo y capacitación en nuevos métodos para el curado. Los proyectos que yo he sido beneficiados son los del sistema de tabaco achado, que lo veo muy productivo, muy rentable. Se ahorra uno trabajo, desocupa más rápido el terreno. La importancia de coltabaco no es que siempre los visitadores nos están ayudando, nos están diciendo cómo debemos hacer las cosas mejores para que podamos tener un poco más de recursos para los agricultores. Algunas de las principales líneas de investigación y desarrollo que se vienen ejecutando en este centro tienen que ver con la conservación, multiplicación y caracterización de recursos genéticos en un banco de germoplasma, base para el desarrollo de futuras variedades de tabaco. Se producen semillas comerciales androestériles, tipo LC, semillas seleccionadas que se distribuyen de forma gratuita a los agricultores, a quienes la compañía compra sus cosechas, siempre cumpliendo todos los estándares internacionales de pureza, genética y calidad biológica. O sea, se siembra calidad de mata, porque es diferente de una semilla certificada a la semilla que uno coge por ahí, de la que uno llama tabaco criollo. Siempre esta semilla es mucho más resistente a las plagas, a todo, mejor dicho, y de mucha más buena calidad. Este centro cuenta con dos casetas para semilleros, un cuarto de almacenamiento de semilla, donde permanecen 525 accesiones de diferentes partes del mundo, y la semilla comercial para próximas cosechas, la cual se entrega a cerca de 5.500 agricultores beneficiados. Toda la semilla producida se envía a Alemania para estudio de GMO. En el centro agronómico se hace un trabajo fundamental para primero poder validar y luego ir a campo y tener labores agronómicas de éxito en el negocio tabacalero. Además, dentro de sus instalaciones ubicadas en una zona seca, se construyeron tres jagüeyes y un tanque subterráneo con capacidad de almacenar 2.000 metros cúbicos de agua, con la que se garantiza el riego de los proyectos que a diario se ejecutan. Esto, mediante un sistema automatizado de aspersores y goteo. El centro agronómico cuenta con una estación meteorológica, la cual está conformada por 12 sensores que miden la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar, entre otros aspectos relevantes para el cultivo. Conforman la estación meteorológica con la que se evalúan las condiciones climáticas y las condiciones del manejo del cultivo. También cuenta con un laboratorio de fitopatología, laboratorio de biotecnología y un invernadero de alta tecnología. Una de las grandes fortalezas de coltabaco en el campo es que, actualmente, de todo el tabaco tipo borley sembrado en el país, el 89% se produce en este centro agronómico. Del mismo modo, el 30% de tabaco virginia y el 100% del área de tabaco negro se produce con variedades nacionales, también desarrolladas por esta afiliada de PMI. Otras de los aportes del agrocentes es que todas estas variedades, hoy en día, las hemos convertido a variedades híbridas. Son variedades que, por el hecho de ser híbridas, implican mayor rendimiento, mayor calidad, mayor resistencia a problemas sanitarios. Y lo que es más importante, coltabaco es dueño exclusivo de esta semilla porque ningún otro productor las puede reproducir. En este momento, coltabaco produce semillas seleccionadas de tabaco. Es una semilla que tiene una garantía para el agricultor y para la compañía. El agricultor está recibiendo una semilla de alta calidad genética, de alta calidad fisiológica y, lógicamente, de alta calidad fitosanitaria. En este centro de investigación, los expertos trabajan en líneas que apuntan a la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, agua, suelo, flora y fauna, donde están incluidas tecnologías como el compostaje de socas de tabaco, producción de sustratos artesanales, rotación de cultivos, fertilizantes orgánicos, evaluación de biofungicidas, biofertilizantes y biopesticidas, como principales acciones en la sostenibilidad del cultivo. Gracias al éxito obtenido en el grupo humano que hace parte del Centro Agronómico de Villanueva, nuevos proyectos han llegado desde la oficina principal de Philip Morris Suiza. Es por esto que las líneas de investigación y los resultados en materia de tabaco posicionan este centro como un sitio innovador, práctico y de avanzada a nivel mundial. Igualmente, en el Centro Agronómico se está trabajando con todos los programas de GAP y ALP. 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 Gracias por ver el video